Acá se me dividió de cosas profundas también, como el ser, como el trascender, como las preguntas filosóficas, cosas muy profundas también. Y esto tiene que ver también con cosas profundas. Por ejemplo, voy a empezar con este que es la extraña hija. Yo me atrevo a mirarte, ahuecada en mi cuerpo, como un pájaro fijo, desolado y eterno, que conozco de cerca. Eres la extraña hija que alimento, que se ahonda en mi vientre con su más sordo, lento patanero. Ahora, el llamado del hijo. Por una y otra vez, como el tallo doblado, desnuda a mis oídos, tu voz se me levanta. Todo me engaña y voy, mi corazón hundido, la luz de miel y cera, mi dolor y mi sed. Yo me tiré a beber de un río bajo tierra, tengo húmeda la boca y ganas de llorar. El viento me desata una flor en el pecho, se me pone a cantar el hijo que no tengo. Vine por él. Espero que amanezca. Reviente el fruto, el vientre la azucena. Estos colores míos engañosos como la flor para la abecasón, para que venga. Bajo tu cuerpo, el mundo es moroso en la lucha. Suena, amorosa flauta de mi sangre. Quiebra mi cuerpo, tierra para que pase. Bella música el agua, fiela contra nosotros y amorosa en su cauce. Te daré lo que tengo. Este poco de viento que escapa entre mis sedos, que es el dulce dolor de estar viviendo. Es cosa dura ser. Es cosa dura ser. Es doblarse, doblarse, doblarse y sin embargo crecer. Paso al sol, a los vientos, a la epidérmica pabilladura y a la sed. Y que crees solo una ternura grande como para entender. Ay, fíjense que hermoso. Y que quede solo una ternura grande como para entender lo que es el ser. Juventud. Huidiza pupila de paloma. Juventud. Ay, tu rido tan alto, tan azul, tan a merced del viento. Majestad prezorosa, enseñorera de la tierra, juventud. El péndulo. Porque yemas delicadas me dañen este cuerpo, la cuerda, se queda dócil en manos del viento. Río abajo van mis ojos, yo vibro rígida. Río abajo se me pierde la carne de mí misma. Mientras quedo vibrando con la necia virtud del péndulo, con la esperanza del péndulo de quedar fija. Nocturno. Aquí voy en el río, desconocida, larga. Y cabeceo en el viento como el toro, que en éxtasis levanta la llama de sus ojos, brillantes por la sed de oscuras aguas. Y me hundo en la noche como en el conocido pecho de mi madre, húmedo y sin palabras. Muerdo el fruto del día, y en el silencio voy como la rama enamorada en un nuda que danza. Ahí van mis sentidos prendidos en el vientre de la noche, como siete cabritas palpitantes fijas. Sola me quedo, junto al que se oculta, hollando a sus criaturas. Entre las ramas flotando van estrellas como frutillas duras. Bajo este cielo hay, y todas las cosas van hablando entre dientes solas y frescosas. Bajo este cielo hay, me voy rendida como la hierba hollada y queriendo cantar y sin hallar palabras. Luz. Llevo los ojos bajos por aviestrarlos. Yo sé cómo los hieles la luz de hielo. Llevo los ojos bajos, el pecho abierto. Sé que la oscuridad es un deslumbramiento. Ahora lo voy a seguir con él. Solos. Yo, parado frente a él, con el bar en mis manos, me observaba sentado con sus ojos de madera, sin párpados y sin pestañas. Era un títere horroroso. Cerré la puerta del cuarto para que no intentara huir. Seguramente sabía muy bien a qué iba a la habitación del abuelo. Para acabar con él. No podíamos convivir los dos en esa casa. Desde que el abuelo lo trajo, su presencia me ha atormentado. Les presento a Charlie, el títere amigable, dijo sacándole un escuche a ese monstruo. Todos mis hijos y primos aplaudieron en aquella escena, incluso mis padres. Confieso que me siento traicionado en ese aspecto. Mi propia familia permitió la entrada a mi mayor enemigo. Cada fin de semana, papá, mamá y yo íbamos a visitar al abuelo. Por la tarde, después de merendar, el abuelo se dirigía al cuarto de juguetes donde guardaba muñecas, peluches, carritos y a ese villano, Charlie. ¿Cómo se puede poner acá un nuevo lado? A Charlie, no, Charlie. Nos reuníamos en la sala, ocupando algún espacio para presenciar el espectáculo que daba frente a las mujeres. Saluden a Charlie, decía el abuelo mientras introducía su mano por un orificio en la espalda de aquel malvado ser. Y justo en ese momento, el horror comenzaba. Charlie hablaba. Esa cosa del demonio podía articular palabras. Sus labios estaban abiertos de una forma muy extraña. Sus ojos se volvían de un lado para otro, yendo a mis padres, hijos y primos, saludándolo cortesmente. Yo era el único que no lo hacía. Por eso, comenzó a odiarme. Lo supe, porque se le notaba la ira en los ojos. Ambos nos odiábamos. Había noches en las que mis primos y yo hacíamos pijamadas. Colocaba y pasábamos las horas contando historias de terror. Ingenuos. Si tan solo hubieran sabido que entre nosotros estaba un monstruo, hubieran tenido los ojos bien abiertos en vez de dormir. Siempre traté de ser cuidadoso. Guardaba mi bar bajo el cobertor con el dibujo de Spiderman. Por si Charlie decidía matarme por la noche, y me quedaba bien atento, esperando escuchar que la puerta del cuarto de los juguetes se abriera. Pero nunca escuché nada. Charlie me creyó conmigo. Yo no lo fui. El tonto fue él. Sabía muy bien que mientras todos volvían, abría su estuche y caminaba de un lado para otro la nación, ideando un plan macabro para deshacerse de nosotros, especialmente del mundo. En los espectáculos del abuelo, todos aplaudían y le daban la mano a ese títere. ¡Qué infamia! ¡Qué horror! Nunca sospecharon nada. Jamás supieron que yo fui el héroe que lo salvó. Estábamos allí, solos. Yo parado frente a él, con el bar en mis manos. ¿Así que crees que no me he dado cuenta de tu plan? Le dije, viéndolo directamente a los ojos para iluminarlo. Yo iba bien armado. Me amarré en una almohada en mi panza. Me puse una rodillera de fútbol y me coloqué en casco de la bicicleta por si Charlie quería darme un golpe con sus pies a manos de madera. ¡Ándale! ¡Muévete! Sé que lo puedes hacer. No recibí ninguna respuesta. Se asienta. No me asustas, fíjate. Seguía sin contestar. Me puse bien cerquita de ti. Y con un movimiento que mi hijo esperaba, le di un patazo en la cabeza. Sonó hueco. Se inquilinó un poco. Pensé que me daría un golpe. Y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Debía actuar antes de Charlie. Me abandecí sobre él. ¡Sas! Le di un golpe. Una patada. Un jalón de greñas. Solté el bar y lo tomé del cuello flaco. Los dos caímos. Yo encima de él. Con el punto cerrado del pecho. Y él fue fuerte. Creo que eso le dolió muchísimo. Porque a mí sí. De todos modos, yo iba ganando. Él no hacía nada. Solo me miraba. Tiré una patada. Pero mi pie, yo en el estante. Y todos los peluches que estaban sentados en las tablas, cañeron sobre mí. Seguramente, habían planeado esa mandada emboscada. ¡Tramposo! Les grité. Que sea de a uno por uno. Yo tengo para cada quien. Daba un golpe aquí. Y el otro por allá. Y poco a poco me los quité de encima. Después de una batalla que ni en los videohuegos pasaba. Salí toroso. Todos quedaron en el suelo. Y solo yo de pie. Me basta decir que Charlie se quedó torcido de manos y pies. Bien adorado. Recogí el bar que había tirado cuando inició la pelea. Y salí de la habitación sonriendo. Aún así, no recogí el por completo. Sabía que intentaría volcarse. ¿Cómo podía deshacerme de mi enemigo mortal? Una idea asaltó mi mente. Convencí a mis primos de que queriéramos una película y comiéramos pizza ese día en vez del espectáculo de la vuelta. Mientras todo veía la televisión, decidí acumbar. Tomé una bolsa negra muy grande con varias cuerdas y una cinta de silla. Me dirigí al cuarto donde había adecuado a mi enemigo. Seguro de que estaría muy lastimado. No tendría fuerza para levantarse y hacer un intento de defensa. Abrí la puerta. Todo seguía igual. Los enemigos estaban derrotados en el suelo. Con mucho cuidado, me afecté a Charlie, que aún se encontraba inconsciente. Le amarré las manos y los pies con la puerta. Coloqué un pedazo de cinta en su boca, por si intentaba pedir ayuda a sus cómics en la papá Charles. Lo metí a la bolsa y la amarré bien para evitar que se escapara. Salí del cuarto y tiré a ese monstruo en el primer bote de basura que encontré. Coloqué en la tapa del bote una piedra grandota. A la mañana siguiente el camión de la basura pasó, llevándose al enemigo muy lejos de mí para siempre. Mi abuelo desconcertado no pudo explicar la desaparición de Charlie. Ni para mis primos fue una ausencia muy lamentable. Nunca supieron ni acto heroico. Ahora todo está bien. Estábamos sentados en la sala esperando con ansias. El abuelo dijo que tenía una sorpresa para los pequeños de la familia. Eso le funciona bastante. Entra con un escuche grande y viejo. Se sienta en una silla frente a los ojos. Y nos dice. Saluden a Paco el payaso. Mientras saca un títere con la cara blanca, manchita ropa en las mejillas y el cabello de colores. ¡Ay! Un nuevo enemigo. Esto no puede ser. Me levanto, voy al cuarto a buscar mi armadura, la rodillera, la almohada, el casco y mi bar. No hay espacio para ese... No hay espacio para ese... No hay espacio para eso. Ah, ese... Antes de eso. Argo. Fíjense qué bonito es. Este es un argo de pie quieto que mece la cabeza porque así debe ser. Creció alto, muy alto, mientras hundía el pie en un suelo firme, tan firme como un suelo firme suele ser. Y al crecer sintió lo débil de su tronco contra la grandeza del aire y le dio por vencer la cabeza, porque así debe ser. Bueno, a mí me encanta eso. ¿Le gustó? Sí. Y este que viene es sobre una serie que me escribió en 1980, que es ¿Qué es lo vivido? Les voy a leer solamente un fragmento, porque es muy, muy largo. ¿Qué es lo vivido? ¿En qué poro ha quedado o en qué ráfaga? Puede a la oscuridad o la pendiente veloz de una sonrisa que se apaga, pero también calor en medio de la sombra. Acomodo de criaturas que buscan su avenente, su modo de dormir, mientras una ventana se va cerrando hacia el oriente y la luz de la tarde se munda silenciosa. Todo está bien, no mintieron los rostros de las cosas, solo sabían brillar en su secreta forma de caer, solo sabían decir, es así. Así es, mientras acrecentaba su caída, se hacía noche, no hablaban en el que era mi querido ser. Bajo la forma gris de las cenizas, cuántos tonos de rojo, cuántas lenguas se quieren resaltar para arder, cuántas columnas de aire que gozaron de peso y consistencia en su día, sostienen el papel de seda para envolver fantasmas que aún tosen solo desaparecer. La música de tinieblas, piedras lanzadas sobre conciencias, como un ajo en todos los vientos se dan cita. Las palabras serpentean bajo los filos de los años, húmedas, encendidas entre las comisuras de los labios. Ahora les voy a leer el guión que escribió para su marido cuando recibió, para que vean, de veras el amor de esta mujer. Amontono las piedras ardientes en torno de mi imagen y me quiero apartar, alejarme, ya no pensar en ti. Pero quedo atrapada recordando el tibio trato tuyo, son nuevo y más hermoso cada día. Y luego tus acciones de corte delicado y sorpresivo, más... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!